Mira, yo no puedo decir nada de la obra de teatro porque la verdad se dijo que nos habían cagado esto y lo otro, la verdad no fue así. Yo nunca tuve ningún problema de plata. Yasmín Vázquez, bienvenida a Relajados, esto se llama Relajados. Ah, qué bueno, qué bueno, Mauro. Espero que esté relajada. Súper relajada, entramos bien en cuenta. Además que estamos en tu canal, tu nuevo canal. Ay, qué emoción decir en mi canal. ¿Estoy emocionada? Estoy prestada, pero feliz. ¿Cómo prestada? ¿Por qué? Bueno, porque estoy momentáneamente por juego textual y después de eso, solo Dios sabe lo que puede pasar. ¿Estás feliz de llegar a Canal 13? O sea, imagínate, estarías tú muy feliz de llegar a Canal 13. Estoy en llamas de llegar a Canal 13. ¿Sabéis lo que pasa, Mauro? Bueno, nosotros trabajamos juntos hace unos años atrás, pero finalmente el 13 es el 3. Y la verdad ha sido todo tan buena onda la gente acá, el grupo humano ha sido bueno, hemos estado trabajando antes de que salga el programa. Entonces, no, ha sido todo súper bonito. Estoy, pero súper, pero súper orgullosa y agradecida que me hayan llamado. Falta poquito para el estreno, además, pues faltan días. Sí, falta poco, pero no decepcionarlos, no se lo pueden perder porque va a estar tan bueno. Así que ahí nos vamos a estar viendo por las pantallas de Canal 13 en la noche, en la noche, ¿no? En la noche. Horario prime. Sí, horario prime. Es que no sabía si lo podía decir. ¿Es la primera vez que decís como, veanme por las pantallas de Canal 13, ¿cómo suena? ¿Primera vez que lo digo? No, no lo había dicho, ¿sabes por qué? Porque fíjate que esto ha sido como, había tenido un preámbulo antes en los programas que había antes en la noche en el 13, entonces como que vine bien seguido en una época, entonces tenía que grabarme así, veanos hoy día en la noche por las pantallas de Canal 13. Hay que venir y a ver si vos. Claro, no, al programa que hacía Sergio Lagos con Marcos Silva y con Parini. Uy, se me fue el nombre ahora. ¿Sigamos de largo? Sigamos de largo. Sigamos de largo. ¿Qué sé? ¿Qué sé, Comaura? ¿Cómo fue cuando te llamaron de Canal 13? ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas de esa noche? Perfecto. Bueno, primero me mandaron un WhatsApp y dije, ¿puedes hablar? Sí, ahora. Llámame. Llámame. Y había sacado a mi perra a hacer sus necesidades y estaba caminando por la arena y ahí recibí el llamado y me dijeron, oye, pucha, queríamos conversar contigo porque estamos viendo la opción para ser un piloto, para un programa. Ya, dije, y yo entre mí pensaba, pero cacharán que yo no vivo en Santiago, pero no lo quería decir, Mauro, porque dije, capaz si les digo no me van a querer. Entonces, le dije, perfecto, pero yo les dije, no, puede ir a la reunión a una mañana porque yo estoy en el sur. No, me dijo, sí, sí, cachamos. Pero podíamos organizar un viaje y yo le dije, obvio que puedo, porque yo igual no tan seguido como ahora, pero estaba viajando mínimo una vez al mes por temas de otros programas, por pega, mis hijos, doctores, etc. Entonces, sí tenía la opción de poder venir a Santiago y, obviamente, bajo este llamado, dije, de todas maneras. Así que me organicé y me vine sin saber mucho a lo que venía porque sabía que había un piloto, pero no había nada confirmado. ¿Tampoco te dijeron tantos detalles? No, 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 no me dijeron ni un detalle. Además que era como un proceso de casting también. Hubo un proceso de casting, primera vez que hago casting en mi vida, el único casting que había hecho antes fue para el Buenos Días a Todos, en la época de Jorge Evi y Margot Kahlo. O sea, imagínate la cantidad de tiempo que te hablo. Y no quedé. Así que qué bueno que en este quedé. ¿Te acordás por qué en ese no quedaste? ¿Te dijeron a la neta? Sí, quedó la Carola Breta, bueno, era para el segmento de espectáculo. Mira, lo debo haber hecho tan mal porque después lo deben haber tirado. Me acuerdo haberlo visto como en Chascarro, que me dio a mí vergüenza ajena verlo. La cosa es que, bueno, dije, voy para Santiago. Y llegué acá, hoy me contaron la idea y me dio lo mismo que tener que viajar. Como que en ese minuto vi el programa, me lo imaginé, dije, guau, quiero estar. Y así nos fuimos, pues, por un tubo. ¿Y ahora cómo lo estás haciendo? ¿Estás viajando, estás quedando de semana acá? ¿Después viajas de nuevo a Pucón? Mira, la verdad es bastante duro. Estoy experimentando recién, llevo dos semanas yendo y viniendo. La verdad voy a tener que viajar todas las semanas. Pero como ya hemos tenido cosas que hacer acá en el canal, he ido experimentando bus, bus cama, bus cama premium, avión, pa' cachar qué es lo que más me acomoda. ¿Qué ha sido lo mejor? Cama premium, que vaya acostado. ¿Para dormir? Sí. En el otro, pa' qué... ¿Pero te demoráis más? ¿Cuánto te demoráis? No, no, me demoré lo mismo, pero llegáis descansados, porque así puedo llegar a trabajar, a hacer algo. Porque si no, llegáis molí o muertos. El viaje anterior no dormí nada y tuve que venirme a trabajar a las 11, entonces como... Oh, llegué como con el cuerpo cortado, como que hubiera carreteado. Pero igual la diferencia con el avión es hasta, ¿no? Sí, pero es que en el avión, mira Mauro, vivo en Villarrica. El avión, el aeropuerto de Temuco, no está precisamente en Temuco, está entre Freire y Temuco, y me demoro 45 minutos más o menos en llegar. Agrégale las dos horas que tengo que estar antes. Ya he perdido cuatro horas solo en llegar. Y lo que quiero ahora es optimizar mi tiempo para poder estar con mis hijos lo más posible, ya que voy a tener... Bueno, y con mi marido también. Qué feo para que veas. Contigo también, mi amor, no querías... Pero sí, pero como los cabros en este minuto me necesitan, son mi prioridad. Entonces, caché, que pierdo tiempo haciendo eso. Después llego acá a Santiago, me tengo que ver cómo me vengo del aeropuerto a la casa, después de la casa para acá. Entonces, el bus es tan óptimo porque yo vivo en carretera, pasa el bus por ahí, lo tomo, llego acá a Santiago muy temprano, pero descansada. Entonces, de ahí me quedo al lado del departamento donde estoy y así estoy como tuna, ¿cachai? ¿Y cuánto tiempo ya tenés que estar haciendo eso? Tres meses. No me lo digas. Son los sacrificios de estar en Canal 13. Son los sacrificios. No, no, y la verdad también yo lo digo, me río, digo es un sacrificio, pero si uno lo piensa bien, es el sacrificio que mucha gente hace todos los días, de viajar de un lugar a otro para tener que llegar a su pega. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, gente que deja su país, en mi caso la persona que trabaja conmigo, por buscar una mejor vida para sus hijos. Entonces, lo mío es temporal. No te miento que me vine con un sentimiento de miedo y culpa, ¿cachai? Y me vine con esa cosa como con el corazón apretado, a pesar de que lo que hago me encanta, que sé que lo voy a pasar bien, que voy a volver a mi casa, que son solo tres meses, pero igual me... No es que me arrepienta, pero... Cuesta como mamá. Sí, cuesta. ¿Qué es lo que tú dices tan grande después, no? No tanto, mi hija mayor tiene 15 y mi hijo menor tiene 10, y la verdad son súper mamones, porque yo soy su taxi, yo los llevo para allá, para acá, los llevo, los traigo, entonces el que yo no esté, igual influye en mi casa, porque yo llevo la logística, entre comillas, de la casa, de los niños, ¿cachai? Sí, entonces, del colegio, de las tareas, de las pruebas, de mi hijo más chico, mi hija mayor, la verdad, en ese tema no me meto, pero igual, igual la mamá está ahí. ¿Cómo ha sido ser madre para ti? Voy a llorar, voy a llorar. Emocionamos, no, pero ¿cómo ha sido a propósito de la maternidad, la maternidad para ti? ¿Cómo la has vivido, te la esperabas, por planeadas? No, la verdad, va a ser súper cool si lo que voy a decir, pero yo creo que es un, desde que fui mamá, experimenté un sentimiento que nunca pensé que iba a vivir en la vida, porque es un amor tan especial, como raro, es como, de hecho, hoy día lo hablaba con mi peluquero, le decía, tú cachai que uno se puede pelear con todo el mundo, pero como que los hijos se pueden enojar contigo, pero uno los sigue amando igual, aunque uno en su minuto los odie, ¿cachai? Como que uno igual tenga rabia y eso, pero los hijos son una cosa especial en la vida, por lo menos de yo, de mi mamá, yo, mía, en mi vida. Y yo nunca pensé que iba a tener hijos, como que no estaba en mi radar cuando quedé embarazada que iba a tener, ni menos una hija, como que no, no, estaba como en mi vida, ya era bastante mayor, tenía 32 años. Y en esa época ya me molestaban, porque ahora ya como que ya no importa tanto, ya no es tema, pero en esa época ya todo el mundo me molestaba, como, ay, te dejo el tren, como que acá, pero la verdad como que no, no era tema para mí. Y conocí a Andrés y al poco tiempo de caminar juntos llegó esta noticia de que estaba embarazada y gracias a él, que fue tan maduro, porque como que yo igual colapsé un poco, porque... ¿No te lo esperabais? No me lo esperaba, no digo que para el hombre no sea lo mismo, pero finalmente la que vive ese proceso, cachai, es la mujer, hay un tema hormonal que te revoluciona, la hormona te revoluciona todo. Entonces como que la primera impresión fue como súper fuerte, pero después agradezco tanto haberlo tenido a él, porque como que me calmó y me di cuenta que era lo mejor que me podía haber pasado, que la vida como que la vida no se acababa ahí. Y yo como que en ese minuto dije, no voy a poder salir, no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer esto. Y soy súper honesta y lo digo, porque quizás mucha gente lo piensa y también como que estamos todo el rato como idealizando este mundo de ser mamá, que sí, es maravilloso, todo lo malo se compensa con la sonrisa de un hijo, sí, con que el hijo te diga te amo, sí, pero tiene momentos oscuros. Y el quedar embarazada sin esperarlo, sin duda, fue para mí como una noticia choqueante, por decirlo de una bonita manera, fue choqueante. ¿Y el segundo fue más esperado? Es que el segundo fue preparado, el segundo de hecho sé cuándo lo tuve, porque el primero, no, sé cuándo los hice a los dos. El primero, mi primera hija fue en diciembre y mi segundo hijo fue en febrero, me había tocado ir a reportear el festival de viña, yo en esa época trabajaba en la red en el matinal. Y pasan cosas en el festival de viña. En Pollo en Conserva y pasan cosas en el festival, tú lo sabes mejor que yo. Tú también lo sabes, tú lo sabes más que yo parece. Y yo en ese minuto le digo a mi marido, pareja en ese entonces, bueno, fuimos pareja mucho tiempo porque nos casamos ahora hace poco. Le digo, oye, sabéis que estoy sola acá y tengo una pieza sola, ¿por qué? ¿Por qué no te venís el fin de semana y me acompañáis? Que latero, porque tú cacháis que uno en viña está de lunes a lunes, pues no paráis. Son diez días entero. Claro. Y se fue, boom. Y ahí, bien celebrado el festival de viña, nació Misanti. ¿Qué estaban viendo en viña en su... Hoy no me acuerdo. Estaban saliendo arjona, una cosa así. Sí, oye, ¿cómo te acordáis que fue justo ahí? ¿Sabes por qué me acordaste ahora? Porque ese fue el año que animó mi mejor amiga, la cual aprovecho mandando un beso y quiero mucho. Las Soles. ¿Por eso estabas ahí allá? Sí, y yo además ese año estuve backstage del festival de viña, pero no grabando para la red, sino que ella me invitó y me dijo, ven, y todavía me acuerdo que estaba ahí en su camarín y salgo así como a buscar algo y veo a Camilo Haga y yo iba con mi marido. Y veo a Camilo Haga y mi marido me dice... No, no, escucha, mi marido me dice, la cagó, la cagó este hombre, me dijo, te juro que hasta a mí me gustó. Era tan estupendo, tan regio, tenía como una prestancia, además, era tan como cariñoso, simpático. Lo que previstaba. Un paréntesis, un paréntesis. Pero era como lo que previstaba Felipe Camilo. Sí, no, exquisito. Y bueno, pues ahí estuve en ese festival y ahí, bueno, pasaron tantas cosas en ese festival y yo tuve la suerte que yo había dejado a mi hija con mis papás esa semana que me tocó ir a trabajar y me acuerdo que, no sé por qué, la red nos dieron libre el fin de semana. El que venía, justo donde iba a cantar Arjona, ¿te acuerdas? El día del terremoto. Y yo llamo a mi marido y le digo, oye, espérame en Santiago, voy a sacar pasaje, vámonos a buscar a la Rafaela a Villarrica. Llegué justo, porque justo esa noche, yo llegué a las 9, 8 y media de la noche de mi casa y a las 3 de la mañana, no me acuerdo ahora ya cuál era el horario del terremoto, pero 3.30 fue el terremoto. Así que fue así como, te juro que nos mirábamos, nos abrazamos y decíamos, menos mal, si no, me muero de no estar con ella. Bueno, lo que sabemos es que Arjona no estaba sonando el momento. No, no estaba, no, no era Arjona, era no, era otro artista, porque fue el fin de semana anterior, parece que ahí todavía ni siquiera había. Pero era después de la gala, una cosa así. Sí, ni siquiera parece que todavía empezaba el festival, gozando desde antes, gozando desde antes que empezara. ¿Cómo lo hiciste a Andrés? Lo pasé bien, en unas citas ciegas, te juro por Dios. Pero de esas como, que se hacían como, pasaban de mesa en mesa. Mira, Claudita de la Cerda es directora, Nico Comercial de este canal, la directora comercial de este canal, en esa época, que éramos amigas, más su ex marido, un día me llaman por teléfono, ella tenía una amiga, que esa amiga era la mejor amiga de Andrés, y ellos también eran amigos míos. Entonces me dicen, me llaman por teléfono y me dicen, oye, ¿te queremos presentar a alguien? No, yo dije, otra cita ciega, es que el cacho. Porque ya mis amigas todas me habían hecho una cita ciega, entonces... ¿Y era por lo mismo que hablábamos delante, como que te molestabas? No, no, y puros pasteles, y yo iba igual, las tres primeras fui, pero ya después eran puros cachos. Te juro que en una estaba así, en mi casa, y son el citófono del departamento, y me dice el conserje, uy, la esperan abajo. Te juro por Dios que cuando bajo y veo a la persona sentada ahí, me paré, hice así, me quería hacer la huevona, y quería seguir caminando, porque caché que no íbamos a tener ninguna onda, que era como mi tío. Y dije, me hago la lesa como para salir, y él me dice, perdón, Yasmín, le digo, perdón, hola, no te había visto. Y por dentro decía, pero ¿en qué pensó mi amiga en querer juntarme con él? Bueno, claramente no tuvo ninguna onda, porque me acuerdo, teléfono, le digo, oye, me llamaron por teléfono, fui al baño, llamé a una amiga, no, ni siquiera a mi amiga que me había hecho la madera, llamé a una amiga y le digo, huevona, llámame, porfa, y di que urgente que te sentí pa'l gato. Ya, y estoy ahí, le digo, uy, estoy, pero tengo que irme urgente, yo te llevo, no te preocupes, le dije, me tomo un taxi. Moraleja una para las que sale, bueno, hoy día no tengo que enseñarle nada a nadie, porque todas saben. No, hoy día primero hay que ir solita, la que quiere ir a una cita ciega, jamás que te pasen a buscar, mira qué ingenua yo, ¿cachai? Como afuera de las pistas, hoy día uno tiene que ir en su auto, en taxi, en Uber, lo que queráis, sola. Cosa que si no te dan ganas, te vais, ¿cachai? Pero yo no quise ser, yo también me podría haber ido en realidad, pero no quise ser descortés, porque encontré que el tipo no era mala onda, ¿cachai? No era como para afunarlo, no, que a mí no me haya gustado, y que haya sido mucho más, mucho más mayor, bien mayor. Pero la cita con Andrés, ¿y fue? Funcionó, llegué, y cachai que llegamos al mismo tiempo, me estacioné yo, y él se estacionó acá. Nos bajamos, nos encontramos acá, él con su amiga, yo con mi amigo. Hola, hola, me dice, y él entró, no me esperó nada, y mi amigo me dice, ¿te gustó? No, le digo, encuentro que tiene cara de pájaro. Ay, me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué eres tan regodiona? Le digo, bueno, a primera vista nomás. Pasó media hora, él resuelto, conversando con todo. Yo conocía a todo el mundo, él no conocía a nadie, porque yo era amiga de Patito Arias, el dueño de casa, que era uno de mis mejores amigos también, de la Claudita, entonces yo estaba en mi ambiente, él no. Y él muy resuelto, feliz y todo, y de repente me dice, oye, me dijo, ¿cachaste que hay un patio o un jardín de invierno? Y todo, escuchando, ¡eh, eh, súper pendejo! Entonces dice, ¿querí ir a conocerlo? Vamos, obvio que de aquí a allá, que era el jardín de invierno, todavía, ¡ay! Y ahí yo caché, cuando empezamos a conversar, que me iba a quedar con él, porque lo encontré demasiado oculto, simpático, con un sentido del humor que era lo que yo buscaba, cero grave, maduro, de vuelta, las tenía todas. ¿De qué se dedica? Pero yo no le dije nada de eso, eso se lo digo ahora, de hecho no sabe. No se lo ha dicho nunca. Nunca, nunca, siempre lo tiro para abajo, sí, eres lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y de ahí, oye, desde ese día, podéis creer que nunca más nos volvimos a separar, y de ahí a ese día han pasado 16 años. 16 años. 16 años, sí, mucho tiempo. ¿Y te casaste hace poco? Me casé hace 5, hace 5, no sé si 5 o 6 años, pero más o menos por ahí. ¿Tú como que no te queríais casar? Como que hacía ahí, hacía ahí el enganche. No, fíjate, 6, pero no por un tema de, capaz soy cagada, te juro, no sé, como que nunca he querido hacer una fiesta, encuentro que me da lata gastarme esa plata, prefiero viajar, comprar, no sé, cosas para la casa, porque encuentro que los matrimonios siempre te pelan, que la comida está fría, que no llegó luego, que la música muerta, que no era nada, que no está embalado. ¿Para quién invitando a gente? Entonces siempre le decía a Andrés, ¿para qué nos vamos a casar? Va a ser un show y todo. Y un día fuimos en Villarrica, que es muy cerca de Argentina, el paso, uno de los pasos que hay a San Martín de los Andes, y fuimos con mis papás y yo iba con mis dos hijos, ¿ya? Y no me di cuenta que iba con todo vencido, con esta cuestión, el certificado de inscripción, todo muerto. Y llegamos a la aduana argentina, a la aduana chilena, y justo ahí se había caído la señal y todo, no había sistema. Y yo iba con mi hermano, con sus hijos, con mis papás, con mi familia, con muchas familias, y ahí va y nos dicen, lo siento, no tenemos sistema y no tenemos cómo corroborar que usted y usted son los papás de estos niños. Entonces no pueden salir del país. Obvio que mis hijos eran chicos, no tenían ni carnet, entonces como, sí, pero no me acuerdo, algo pasó. La cosa es que toda la familia se tuvo que venir de vuelta, porque nadie quiso pasar, porque ya estaba todo organizado. Entonces mi papá está enfutecido, nos dijo, oye, pero no entiendo, ¿por qué no se casan? ¿Por qué todo este show siempre pasa lo mismo? ¿Dónde vamos? Les piden libreta, no sé qué, papá. Yo le digo a André, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no nos casamos mejor? Tocamos la puerta, vamos al Registro Civil, no le avisemos a nadie. No, me dijo, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces sí, bueno, y ahí ya está la historia que me alata repetirla de los tres intentos fallidos que tuve en matrimonio. El primero me funó, el segundo se me olvidó y ahí el tercero, la vencida, me casé. Y eso de ahí ha pasado ya cinco o seis años. Y también me casé a escondidas de los amigos y de la familia. Solo le avisamos a nuestros papás, a mi hermano que fue mi testigo y a Andrés a una tía que fue su testigo. Fue como el trámite casi. Sí, no, fue un trámite. Además que fue súper divertido porque la señora del Registro Civil, cuando me vio entrar a pedir la hora, te juro por Dios que se da vuelta. Y yo le digo, hola. A ella no, dijo. Se le digo, perdón. Y me dice, no. De nuevo no. De nuevo no, me dijo. Tercera vez, me dijo, sería. El año pasado me dejaste plantar. Nunca llegó nadie. Le digo, por favor, perdóname. Sabéis que no sé, se nos traspapelamos. No, 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 me dijo. No, de verdad que no. Y yo le digo, por favor, se lo pido. Si usted no me da hora, de verdad que no me voy a casar nunca. Y me dice, 13 de febrero a las 9 a.m. Ay, yo iba a decir, hola. Pero cómo no me da a las 11 por último y no es la mañana. Y 13 de febrero, ¿por qué no me dio el 14? Ya, bueno, filo. Así que, esto fue un jueves, jueves 13 de febrero. Yo, el martes, les dije a mis papás. Oye, ¿sabéis qué? Pedí una hora del Registro Civil, te han invitado, pero que nadie haga ni una cosa. Acuática, no se preocupen de la ropa, porque yo no traje nada. Ni una comida, nada. Y nada, ahí empezó todo el caos. No, pero cómo, qué te vas a poner, cómo vas a ir así, hay que buscar un vestido, algo. Yo había llevado, te juro, sin saber, un vestido como cremita, ¿cachai? Bien señorita, para mi estilo. Y dije, ya, eso me voy a poner. Andrés una camisita, pantalón y así fue. Mi mamá me hizo un ramito súper bonito de flores que me lo llevo de regalo. Y media hora tomó el trámite. ¿Y la familia no te presiona con la fiesta? Ya, parte de una fiestecita. No, ¿sabéis por qué? Porque se van a casar mis papás ahora. Ay, voy a aprovechar. Mis papás cumplen 50 años este año. Las boas de oro. Las boas de oro. Así que la fiesta va a ser para ellos. Y ahí yo aproveché de invitarme. Esbolsiéndole a la familia. Entonces te parece que de verdad eres un manito de agua, ¿no? Es que en eso sí. Yo la verdad soy súper generosa con todo, pero en eso encuentro que no. Es que es mucha plata, Mauro. Es mucha plata. Es mucha organización también. Mira, yo ahora, mi primer evento en el hotel que vamos a inaugurar ahora en diciembre, el primer evento, y créeme qué expresión, es el matrimonio de mis padres. Y la verdad es una cantidad de pega porque hay que ver el tema del banquetero, la carpa, la música, la decoración, que la prueba de menú, que les gustó esto, que no les gustó lo otro. Entonces, oye, y todo eso requiere de mucho tiempo. Y no lo quieres para ti. No, no tengo paciencia. Oye, ¿ya? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el sur? De diciembre del año pasado, súper poco, no alcancé a durar nada. Ya, pero igual después vuelves. No, sí, no, sí, voy a... ¿Y cómo fue esa decisión? ¿La tomaron en familia, me imagino? ¿Costó? ¿La llevan trabajando un rato? Mira, la verdad, como que siempre pensé que iba a volver a Villarrica, pero voy a ser súper, súper superficial. A mí el clima me complicaba un poco porque el tema de la lluvia me vuelve loca. ¿Pero es el sol? Sí. No, los días grises como que me siento un poco más como baja. Entonces como que solo eso me topaba porque tengo toda mi familia madura en Villarrica. Mis primos, tíos, mi mamá, papá, todo. Y la verdad, en pandemia pasó que estuve encerrada un año en mi departamento y lo único que quería era escapar al sur, me quería ir. Y ahí tuve la oportunidad de vivir un par de meses en la casa de mis viejos y me di cuenta que quería estar con ellos, que el tiempo ha pasado, que la vida pasa tan rápido, que pasan cosas que uno no se imagina. Y que me he perdido muchos años de estar con ellos y de que mis hijos disfruten a su familia. Porque mis papás son unos abuelos extraordinarios, viven para sus nietos y mis hijos gozan de estar con ellos. Y entonces como que, claro, sus viajes a ver a los abuelos eran en algún feriado largo que yo pudiera viajar porque de repente la pegan. Por lo general en la tele los feriados se trabajan, ¿cachai? He tenido suerte en trabajar en muchas partes donde hay muy buena onda, donde saben que yo no soy de acá, entonces me daban permiso. Pero la mayor parte de las veces tenía que trabajar y me costaba tomar la decisión más por mis hijos que por mí, porque cachaba que mi hija tenía su vida, su colegio, de toda la vida adolescente. Pasó a primero medio, entonces sacarla de su lugar común, de sus mejores amigos. Mi hijo chico pasó a cuarto básico, entonces como más manejable, ¿cachai? Pero igual le tocó, entonces eran como mis miedos y bueno, Andrés jugadísimo porque él no es de allá y él tenía las pilas casi más puestas que yo. Yo creo que el tema de irse a vivir al sur, él le puso más corazón que yo, como que yo creo que yo le sacaba el poto a la jeringa, yo quería, pero como que lo quería dilatar, ¿cachai? Como el matrimonio. Tal cual, porque yo me iba a ir a vivir a Villarrica al sur el primer año que yo trabajé en las MILF. Es más, yo me acuerdo haberle dicho a la Claudia, oye guachona, yo a fin de año me largo, duró un año y así pasó uno, pasó otro, pasó otro, pasó otro y de ahí cinco años y ahí yo creo que la pandemia detonó a que esto se agilizara y fuera más rápido. ¿Y Andrés a qué se dedica? ¿Trabaja desde allá, desde la casa? Andrés, Andrés tiene la suerte de poder moverse porque él trabaja haciendo muebles de retail y también remodelando cocinas y cosas así. Entonces, él puede moverse y hacer las cosas desde cualquier parte, claro. Entonces, para él no era tan esencial estar acá en Santiago. Y ahora, no me voy a quebrar porque es él, en el fondo, el que asumió la responsabilidad seria del hotel, pues. Es él el que ve el tema contable y esas cosas que yo solamente puedo ayudar en RRPP, en las relaciones públicas las veo yo, ¿cachai? Pero la parte seria la hace él. Hablemos del hotel, pues. ¿Cómo nació esa idea? ¿Estás chucha con el hotel también, po? Es que te digo algo, estoy chucha porque la verdad, bueno, uno de ellos ha costado tanto, tanto, porque primero, bueno, las lucas, que es un tema más importante en realidad, porque sin eso, que fíjate que como que uno no lo piensa cuando se te ocurre esta idea. A mí cuando se nos ocurrió esta idea, como que no dimensioné que cuando uno piensa en una cama no es una, sino son 20 camas, cuando piensas en un velador no son dos, son 50, no sé, te estoy dando números. Y las teléfonos. Y todo así, y todo así se multiplica. Entonces, el tema de las lucas nos ha fregado quizás un poco al principio, después vino la pandemia, que no existía ni una posibilidad entre medio de pandemia, cuando se abrió un poco de haberlo abierto, porque era tan incierto todo, que nos podíamos haber quedado con más gastos, con más pérdidas que ganancias, ¿cachai? Entonces, en ese intertanto, se dio la opción, mientras este hotel estaba casi listo, porque ya está listo en realidad, se dio la opción de abrir uno en Pucón, que era un antiguo, el primer apart hotel que hubo en Pucón, que estaba pero hecho bolsa, y con Andrés empezamos a, a mi viejo se le ocurrió la idea en realidad, y dijo, oye, ¿por qué no remodelan esta cuestión? Y podría quedar bacán y todo, pero estábamos como a siete meses ya del verano, ¿cachai? Y el fuerte, nosotros no entendíamos mucho el funcionamiento de, más allá del hotel, de cómo se mueve el turismo en la zona. Yo soy periodista, he trabajado toda mi vida en la tele o en radio, no sé, en los medios, no sé cómo funciona un hotel, ni aparte de haber sido huésped alguna vez, ¿cachai? De hecho, uno no dice huésped ahora, ¿cachai, viste? Uno no dice pieza, uno dice habitación. Cosas que yo así decía antes, oye, andá en la pieza cuatro, no, qué ordinaria, me decía, uno tiene que decir la habitación. Entonces, como que dijimos, ya, lancémonos, y llegamos, Mauro, con el hotel abierto al 15 de febrero, lo cual era casi un fracaso, porque ya había pasado el final, o sea, y tuvimos que abrir sin hacer una marcha blanca, que fue un error, pero, del que me arrepiento ahora, pero bueno, teníamos que recuperar las pocas lucas, de algo se aprende, las pocas lucas que podíamos recuperar en esas dos semanas que quedaban de verano, la última de febrero y la primera de marzo, y nos pasó todo. O sea, primera noche cagó la caldera, no había agua caliente para bucharse, justicia divina, Dios, es tan grande que ese día, domingo, hubo 34 grados en el sur, y solo dos personas se levantaron muy temprano, antes de que lográramos arreglar la caldera. Pero nadie lo tomó como a mal, sino diciendo, pucha, sabes que me duché el agua, me salió tibia, bueno, pero no importa, como hacía calor, igual que rico, refrescante, véanlo, porque imagínate tú en un hotel en el cual pagas para todos los servicios que incluye el hotel, no te salga agua caliente. Al otro día explotó todo, cañerías, todo, oh, no, forrendo. Al tercer día se levantó un viento puelche y se despegó todas las latas, toda la cubierta del hotel. O sea, Andrés me manda una foto y yo veo a alguien así, mira, afirmando como una lata gigante, ¿cachai?, que cubre el hotel, y le digo, oh, negrito, qué bueno que te fue a ayudar alguien, que llegó el maestro, me dice, no, es un huésped, me dijo, que escuchaba este ruido, pa, pa, de las latas, y me vio urgido solo y le dijo, yo te ayudo, le dijo, anda a la ferretería al lado, que necesitas ir a buscar un alambre. Bueno, de ese huésped nos hicimos amigos, Andrés salió a carretear con él esa noche, obviamente. ¿Sacó descuentos? No, no descuentos, sacó la noche gratis, porque nadie hace esas cosas, o sea, súper buena onda él. Y así, el otro día, colapsados de sábanas y toallas, sin poder, no nos daban abasto en nuestra lavandería, repartiendo por las casas de amigas, bolsas, lávame eso porfa y sécamelo en la casa de mi mamá. Fue todo como la primera semana, hice 27 baños en un día, porque había que limpiar, volver a hacer la cama, y tú, caché, que ahí hay que andar con lupa, mirando que no caiga un pelo, que no haya nada sucio. Como a vos no le gustaría estar en un hotel. Tal cual. Es que yo eso pienso, yo eso le digo a Andrés. Yo chequeo, te pego la chequea ahí, porque a mí me cargaría encontrar cualquier cosa. Uno quiere que la aguaste pulcra y que podáis apostarte... ¿Está pagando un hotel uno? Sí, lógicamente. Entonces esa semana nos pasó todo y de ahí como que la cosa... Bueno, ya igual se fue un poco de gente, digámoslo, porque los que viven en el sur saben que 28 de febrero, se apaga así, chao, se van todos, y cuando te digo se van todos, se va hasta Cristo, no llega nadie. O sea, yo ahí quedé como con un sentimiento de angustia entre que aquí viene mi vida, esto es la vida real que voy a tener de aquí en adelante, ¿cachai? La intensidad relaja uno en un mes. Exacto. Aquí relaja unos meses. No, te comillas. O sea, ni siquiera relajo, no vino nadie. Cuando te digo que, te estoy diciendo que en abril, abril y mayo no llegó nadie al hotel, bueno, nosotros decíamos, oye, ¿por qué la gente cierra? Nosotros todo el rato como casi pelando. Oye, pero acá qué flojo, ¿por qué cierran abril y mayo? Como abren para el fin de semana, semana santa y ahí cierran mayo. Y yo digo, qué loco, qué bueno, nosotros dejemos abierto porque va a venir toda la gente a nuestro hotel. Nadie, cero. No llegó nadie. Nadie me refiero a que de haber llegado un pasajero en un mes. O sea, de verdad es nada. ¿Por qué es pagar luz, agua, gas para que venga una persona? Entonces, claro, ahí empezamos a cachar cuál es el funcionamiento de esta cuestión. Hay meses que obviamente tenemos que cerrar. Que nuestro fuerte empieza en las vacaciones de invierno, para el 18, para los feriados largos, para el verano y pare de contar. ¿Se ha ido alargando probablemente la temporada de verano? Sí. Antes, antes, ponte tú el 15, 16 de febrero, pasaba el día lo enamorado y se acababa todo. Ahora, claro, sigue marzo, ya tiene otro público, la gente mayor que no quiere tanto ajetreo, ¿cachai? Sí, pero el invierno es rudo en el sur. Pero la cosa ha ido bien igual, porque ya estáis sacando otro hotel. Sí, sí, ahora estoy sacando el otro hotel y tengo la presión mayor. Esto está entre Villarrica y Pucón, más cerca de Villarrica. Y es muy distinto, en realidad, al Hotel de Pucón, porque el Hotel de Pucón es un hotel que su mayor beneficio es que está al lado, a una cuadra de todos los restaurantes. Que no necesitas el auto, y yo creo que es esencial hoy día cuando tú vas al sur, sobre todo a Villarrica y Pucón, donde hay un taco muy grande, poder moverte a pie. Entonces, tienes todo al lado, estoy a dos cuadras del casino, entonces todo es muy cercano. El hotel que está en la carretera es un hotel boutique, un poco más exclusivo, con servicios de amenity, tiene piscina, gimnasio, sala de reuniones, no sé, muchas más cosas. El otro es un hotel con cuatro departamentos para los que van en familia y con piezas suite y eso es. No tiene piscina, pues está ahí en Pucón mismo, si queréis ir a la playa, está ahí al lado. Entonces el otro sí cuenta con mucho más servicio y está en medio de un bosque donde, claro, no hay ruido, solo pajarito. ¿Está abierta ahora para ir? ¿Ah? ¿Está abierta ahora para ir? No, vamos a abrir. No, pero el otro igual. El otro sí, estás cordialmente invitado y cuando vayas me avisas. El otro, nuestro primer evento es el 26 y después esperamos hacer la marcha blanca en diciembre. Para ir probando, para ver que no pase lo que pasó. Es que en este no nos puede pasar. No va a pasar. No nos puede pasar. No. Oye, Jess, quería llevarte a tu inicio en televisión. No tanto, pero era lo que estábamos hablando un poco de Nantes hace diez años atrás cuando estaba en Pollo en Conserva. ¿Qué recuerdos tienes de Pollo en Conserva? Porque era un programa casi icónico de la televisión chilena. Yo encuentro que es Barça, capaz de mi parte, pero yo encuentro que igual. Como que todos los matinales le copiaron un poco a... Porque siempre antes de los matinales era una pareja con doctores. Y bueno, Pollo en Conserva empezó, fue mutando la verdad, porque empezó como un programa. Nada que ver a lo que terminó. Pero yo sí siento que fue como un programa que le dio un vuelco a esto de la empatía, naturalidad, espontaneidad. Porque era algo muy relajado, que yo creo que no se veía mucho en la tele en esa época. Y éramos mucha gente, porque estaba la Claudia, el Pollo, Felipe y Vidal, yo, la Virginia María, Salfate, más otros cuatro panelistas. Éramos como nueve personas en pantalla. Éramos caletas. Yo creo que eso igual lo hizo distinto y entretenido y la gente nos veía harto. Yo lo pasé... O sea, increíble, es poco. Además, yo llegué de pura suerte a pantalla. Porque yo trabajaba detrás de pantalla y ya llevaba, no sé, cinco años trabajando fuera de pantalla como productora periodística. Y Chavito, me acuerdo que se fue a Mega de un día para otro. No avisó. No avisó. No, sí, se quiso vengar, no sé. Entonces dijo, mandó como llamó, dijo, me fui y me contraté en Mega. ¡Pah! Y ahí quedaron. Y Chavito era como panelista estable de la cuestión y era como principal. Entonces, ¿qué hacemos mañana? ¿A quién ponemos? Y dice, oye, ¿por qué no ponemos la negra? ¡Qué simpática y todo! Ya, igual me habían probado antes móviles y la verdad no me había ido tan bien. Como que el móvil no es lo mío. Quizás ahora, quizás sería mejor, pero en esa época no era tan buena para el móvil. Y me pusieron. Y así fueron pasando los días, los días, los días. Y buscaban a alguien, no sé a quién. Y esa persona nunca llegaba. Bueno, pero para mí mejor. Y un día, el pollo lindo, el pollo. Dice, oye, ¿y para qué seguimos buscando a alguien? ¿Para qué vamos a buscar a otro periodista? Si ya lo hace la raja, lo pasamos bien desde la casa. Aprovechemos lo que tenemos. Oye, y ahí me quedé. Y ahí me quedé para siempre. Tú estabas, ¿cuándo apareció el pez erótico? Sí, yo estuve, yo estuve durante, duró mucho tiempo. ¿Cómo recordáis ese momento el pez erótico? Porque es como un clásico dentro del aparecido. Oye, no, mira, yo te voy a decir que para mí el pez erótico fue lo máximo, pero para mí lo que más impacto causó, no sé si lo viste en algún momento, mochila, 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 que era el mismo pez erótico, pero personificado en mochila y a esta mochila siempre te hacían entrar a la mochila. Y a mí un día, estas mentes perversas del programa traen a la mochila y me hacen entrar y estaba pilucho. La mochila. Yo lo conozco. Y te traen a la presa en la mochila. La correa. Ay, yo diría, no, sáquenme. Oye, nos reíamos, pero fue así como ir, todos los pez, chulapi, que era como mojón, que era un mojón que tenía que ser, le decíamos al revés. No, estaba lleno de personajes, el programa era muy divertido, porque además todos inventábamos cosas, era como, era un carrete, era un carrete todo lo bien. Era un carrete muy temprano más encima. Sí, pues, bien temprano, la verdad, era bien temprano. Sí, eso era lo único que no me gustaba tanto. No me gustaba llegar, había que llegar como a las 7 de la mañana. Ya, pero en MILF trabajabas de tarde. ¿Cómo recordáis MILF? No, no trabajaba de tarde. También era, pero no tan temprano. No, pero no tan temprano, compartí como a las 12. Sí, como a las 12, sí. Como en reunión de pauta. Sí, 12 reunión de pauta y grabando, no. Mira, MILF es el programa ideal. Era maravilloso porque trabajábamos las amigas, nos maquillábamos, conversábamos en la reunión de pauta, conversábamos en maquillaje, conversábamos en el programa y después por teléfono. O sea, era como una fiesta constante, era un carrete constante con las amigas. Tengo unos lindos recuerdos de MILF. Lo pasé muy bien. La otra más complicada quizás fue la pandemia, cuando estuviste desde la casa, que no era la misma dinámica. Sí, eso fue... Bueno, yo creo que a todo el mundo le pasó un poco que... Además, ahora yo me río porque en ese minuto, claro, uno lo ve como un poco más grave, como que todo era acuático. En la pandemia encuentro que todo era sobredimensionado porque todo el mundo pensaba que iba a morir, nadie quería que te diera COVID. Entonces, yo era mi sonidista, mi camarógrafa, mi iluminadora, mi maquilladora, la productora, porque nadie podía entrar a tu casa ni a ponerte el aro de lujo, ¿cachai? Eso lo tenías que tener tú. ¿Cómo iba a venir alguien a ver tu micrófono? Entonces, todo se fue dando así como manualmente. Y siento que supimos surfear la ola, la raja, porque como había tanta disposición de todos a que el programa resultara y teníamos todos tan buena onda, como que nunca nos hicimos muy chataos, excepto la pobre gente que de repente había dicho ¡Ay, puta, que eso es mal! Porque a veces salíamos con poca luz, claro, de repente se te cortaba la señal, que además eso también no dependía de uno. La señal, todo el mundo estaba colgado a internet, si la gente trabajaba, los niños iban al colegio, todo el mundo estaba colgado de las redes, entonces era como difícil tener una super power señal. Yo me acuerdo de haber contratado dos empresas para descolgarme de una y meterme a otra, cuando una se me caía, me metí a la otra y así iba jugando, porque me pasó muchas veces que estaba al aire y te iba a decir algo, ¡pah! y se iba negro y volvía así, haciendo así, ¡de la nada! ¡Ay! ¡Ah, perdón, hola! ¿Cachai? Entonces, fue duro, fue duro. Y yo creo que ahí como que personalmente me empecé como a quizá descompaginar también un poco. ¿Eso fue un gran factor a la hora de tu salida de mí? Sí, sí. Yo creo que fue súper importante el tema de haber perdido como las ganas de disfrazarse, de jugar, de reírse, de copuchar, como que yo siento que la pandemia me cansó, como que me encontraba tan monótono tener que estar conectada al celular y que todo pasara en mi casa. Yo tampoco podía ir al estudio, entonces como que hoy la cosa me empezó a desgastar y como le pasa a todo el mundo en cualquier pega nomás, cuando ya no tenéis ganas de hacer algo hay que tomar un paso al costado. Yo siempre he dicho que cuando yo estoy en un lado yo doy lo mejor de mí, pretendo dar el 100% y cuando ya estoy a medias tintas encuentro una falta de respeto para mi jefa, para mis compañeros de trabajo, para mí misma a hacer un trabajo mal hecho. Entonces yo lo conversé con la Claudia, una cuestión súper interna y ella me lo entendió y eso fue. ¿No hubo ningún tipo de polémica porque decían que había algo con la obra de teatro? Hubo su polémica, hubo su polémica con la obra de teatro. Mira, yo no puedo decir nada de la obra de teatro porque la verdad se dijo que nos habían cagado esto, lo otro, la verdad no fue así. Yo nunca tuve ningún problema de plata, nunca, pero nunca en los años que trabajé con la Claudia y el Puello, por el contrario. Y yo, gracias a Dios, sé separar mi amistad de mi pega porque hoy día en los medios la cosa de repente es descarnaca, y uno confunde la amistad con el trabajo y yo tengo bien claro que acá está la pega y acá están los amigos. Entonces no hay que mezclar las cosas. Yo con ella puedo tener una diferencia muy grande acá, pero a este lado la cosa va por otro camino. De repente la gente se queda con la sensación de que tu salida de mis también significó tu quiebre con Claudia, pero al parecer eso sigue en pie tu amistad. Sí, para la gente yo creo que sí, porque finalmente yo nunca hablé del tema y no lo voy a hacer tampoco por respeto a ella, por el cariño que le tengo, por respeto a que ya ha pasado tanto tiempo y no importa. Pero claro, hubiera sido fácil quizás que ella o yo hubiera salido a aclarar, como a decir, pero al final todo eso se transforma en un día, un direte, que esta dijo, que la otra lo dijo. ¿Para qué? Si uno en su vida personal tiene las cosas claras, ¿para qué íbamos a salir ella o yo a hablar cosas que ni siquiera nos importaban a nosotras? Entonces, no, yo encuentro que uno por respeto a la amistad que tiene no tiene que ventilar las cosas privadas públicamente. Yo siempre he tenido claro que las cosas que le quiero decir a mis amigos que son públicos, que la verdad son pocos, son cosas tan personales que no se dicen por la tele. Además, que es feo como después de haber estado con ella tanto tiempo que yo saliera contando nada. O sea, lo encuentro feo, no va conmigo. ¿Cómo te tocó a ti desde tu amistad con Claudia el cáncer que está afectando? Mira, la verdad, ese es un tema que no quiero hablar públicamente. me imagino, me pasó con una prima, de hecho, estaba con ella ahora, a las personas que les llega ese diagnóstico, es una sensación tan de mierda, es tan fuerte, porque es como ver la muerte al lado tuyo, porque yo sé que yo me voy a morir mañana, porque es la ley de la vida, pero que te digan que tienes una enfermedad, es tan fuerte la palabra que no me lo quiero ni imaginar, ¿cachai? y por respeto a ella, que siento que ha mantenido silencio, que ella, claro, ella ha mantenido reserva, ella no ha querido hacer ningún tipo de comentario, creo que lo mismo que te dije antes, sería tan feo de mi parte que yo diga algo, porque es una situación seria, no estamos hablando de que se cambió programa, de que va a ir un estelar, estamos hablando de salud, y yo creo que con eso hay que ser súper riguroso, súper respetuoso, serio, hay una familia, entonces prefiero, si no te molesta, dejarlo ahí. Miran te hablabas que MILF era un programa perfecto, pero Juego Textual también es un programa perfecto para ti, déjame decírtelo. Ay, estoy feliz, es que es el programa perfecto, no puedo más, ¿sabes qué? Tengo suerte, de verdad que el otro día lo pensaba y de hecho yo creo que lo subí a Instagram, tengo suerte que a mis 48 años no me considero vieja, pero sí siento como que ya ha pasado agua bajo este puente y por lo general en la tele como que la gente joven es la que va avanzando, ¿cachai? como que tú te vais haciendo mayor y vais saliendo, entonces como agradezco tanto el poder estar haciendo lo que me gusta, haciendo un programa que de verdad me llama demasiado la atención porque somos ocho mujeres, todas tan distintas, pero a la vez todas tan buena onda, ¿te ha llevado bien con ella? súper bien, mira, a todas las conocía, creo que a la Rayen Araya la única que no había visto en persona antes, a todo el resto de vuelta y pasada en algún programa, ¿cachai? en algún evento, siempre como que me había topado con alguna, a la Rayen creo que es la única y se ha dado una cosa tan buena onda entre todas porque como que todas tenemos claro que tenemos que remar para el mismo lado, ¿cachai? que somos un equipo, que si yo brillo, brillan todas, que si tú brillas, brillo yo, como que a mí, y lo tengo que decir públicamente, a mí eso me lo enseñó la Claudia Conserva, ella es una persona muy talentosa, pero a la vez muy generosa televisivamente, yo cuando empecé a trabajar con ella, de hecho me llamaba la atención eso, de que ella te da el espacio, te hace brillar, ¿cachai? y eso te habla de un muy buen trabajo de equipo y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos en este programa, porque la magia yo creo que hacía MILF, más allá de la puesta en escena, de grandes cosas, porque estábamos en un canal maravilloso como este y demás, pero no teníamos tantos recursos al principio y yo creo que la magia de ese programa se daba en la sensación que proyectábamos ante la gente de estarlo pasando bien, de estar en un verdadero carrete de chicas, que yo creo que eso es lo que vamos a tener en Juego Textual, porque este es un club de chicas carreteando. ¿Y en este club de chicas tu rol es la desordena, me imagino? Es que ¿sabéis qué? Yo creo que mi rol suele ser yo, me han preguntado mucho eso. Pero tú eres desordenada como desordenada. Yo soy chucheta, soy desordenada, soy del lenguaje, al rato soy enojona, poco la verdad, picota más que enojona, porque no me enojo, picota, pero siempre estoy tratando de generar buena onda, de dar el pase, de tirar la talla, a mí me encanta la talla en doble sentido, y yo creo que, se han dado cuenta, pero sin maldad, me nace como del... ¿Y te la toman bien la talla ahí, cerca de la... todas las cabras que se cachan perfecto. Es que Chile cambió, hijo. Hoy día la gente está mucho más relajada, hoy día, de hecho, yo creo que la gente quiere ver esto, quiere ver a gente normal, hablando de cosas cotidianas, qué es lo que te pasa a ti, me pasa a mí, y lo que más me gusta del programa, es que, a diferencia del anterior, del cual yo era fan, cero, porque a mí, yo siempre soñaba estar en este programa, antes, cuando era acoso textual, yo miraba el programa y decía, oh, la cago el programa, bueno, ¿por qué no puedo estar yo ahí, cachai? Entonces, para mí, es como, oh, de hecho, le dije a la Soloneto, que ella estuvo en el primero, y me dice, oh, yo soy como tu hija, le digo ahora televisión, porque ella me decía, es que yo amo ese programa, y le digo, imagínate yo, después de... 28 años han pasado, y lo lindo que tiene este programa ahora, que acá no hay competencia entre hombro y mujer, no venimos a desmitificar nada, porque hoy día la gente sabe todo, hoy día venimos a pasarlo bien, no queremos generar mala onda, es mejor aún que la vas a textual, es mejor aún, te lo prometo, es mejor aún, y me encanta también, esta dinámica, de que estoy yo, que tengo 48, está la titureta, que está en los veintitantos, ¿cachai?, está la Caticó, que es una diosa máxima, porque de verdad la admiro, la encuentro de una mujer fantástica, inteligente, simpática, está la Pepi Velasco, que es un tiro al aire, la Jime Pereira, que es un encanto de persona, que tiene tantos talentos, aparte de cantar, la Chiqui, que con la Chiqui igual, le hemos hecho buenas migas, la Bego, que la amo, que además está esperando guagua, entonces imagínate, está con guagua el higo, quien querete poder ver, cómo va a crecer tu guata, acá con nosotros, vamos, somos nueve panelistas, y Sergio la hago, que yo lo miraba ayer en el ensayo, y le decía a la Pepi, oye, este hueón está mejor que antes, encuentro, qué heavy, cómo alguien puede superarse, después de 18 años, hasta su pelo, encuentro que le queda mejor ahora, tiene más como onda, garbo, ¿cachai? No sé cómo lo va a hacer ese pobre hombre, con ocho minas, todas del lenguaje, porque mira, te digo que el primer capítulo que hicimos, el primer piloto ya oficial, fuimos un gallinero, que era vos como gallina, todas gritábamos, hablábamos, ¿cachai? Nos hemos ido ordenando, nos vamos a ir conociendo, uno tiene códigos, por ejemplo, ¿cachai? Que eso se da con el ir, con el rodaje, de ir viendo, lo que sí, cada una tiene claro, que tenemos que escucharnos, que a mí me interesa, escuchar a mi compañera, pues tirarle la talla de vuelta, así que nada, pues vamos, vamos por un túo. Feliz en el 3 entonces. Feliz. Feliz, muy bien. Oye, todo el mundo acá se vuelve loca con Revening, yo lo único que quiero es topármelo, lo vi ahora, de acá arriba, no me pude tirar para abajo. No sé si tuvimos que agarrar, porque estaba ahí saliendo para allá. No, me cae bien Revening, tengo que reconocer que conozco a Revening por la Sole, porque como trabajaba con ella, ya había estado con el Ante, es más, es más, la única vez que estaba nominada para el Copicúe de Oro, estaba Revening sentado adelante, y yo escuché que decía, ay, mi hijita es rico, ay, qué rico Revening, ay, qué rico Revening, y él es encantador, de verdad es encantador. Así que nada, pues toda la gente que trabaja en Canal 13, fíjate, encantadora, todos los rostros son buena onda. Seguí en el 13, yo creo que no te va a ir más en el 13. O sea, igual hijo, tengo que volver en algún momento a mi ciudad, porque si no, corresponsal. Puedo ir, puedo ir y venir, puedo ir y venir, puedo ir y venir, pero, eso es lo rico de poder hacer un programa así, ¿cachai? Que tiene un tiempo, un tiempo de límite, y después puede seguir, pero, pero sé que hay una fecha de término, que es la que tengo que dar en mi casa, para que me dejen venir, porque si no, si digo, oye, no, voy a estar dos años en el 13, chau, me voy, un poco difícil esa dinámica, como que no me funcionaría. Oye, ya quería agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad, tu buena onda, tus risas, todo, y que te siga yendo muy bien, específicamente acá en el 13, el juego textual, que se estrena pronto por las pantallas. Oye, yo dejarlos muy invitados, pero de verdad, no se lo pierdan, porque va a estar súper bueno por las pantallas de Canal 3, acuérdense, horario prime, así que van a poder llegar a su casa, sacarse los zapatos, relajarse, prender la tele, traer su cosita, su cosita, su picoteo, y reír, y llorar con nosotros. Así que ahí los voy a estar esperando pronto, por las pantallas del canal. Pronto, no podemos decir, la verdad no es que no puede decir, no me acuerdo, o sea, no me han dicho todavía, no han dicho todavía las fechas. Es ahora en octubre. Es ahora en octubre, así que falta muy poco. Gracias, Mauro, que pasaste. Demasiado lindo. Tú. Chao.